Bueno, la pregunta que tú haces es una pregunta muy interesante porque esto ha derivado en una serie de dudas, de preguntas. Realmente el cambio de coloración del ojo es un tema que se ha discutido durante años, durante décadas. Y ha habido algunas alternativas, pero particularmente la colocación de implantes para cambiar el color del ojo ha resultado muy infructuosa, muy peligrosa y ha desarrollado enfermedades como glaucomas secundarios y finalmente ceguera. El implante como tal en donde se coloca un iris artificial por encima del iris natural, que es lo de color del ojo, el iris, pues es un implante que resulta en problemas muy serios y no es recomendable. Aún cuando hay médicos que están utilizando esto, oftalmólogos que están utilizando en algunas partes del mundo, particularmente en Centroamérica, Panamá, es uno de esos lugares. Es muy atractivo para los jóvenes, mujeres y hombres que tratan de cambiar el color del ojo. Hay otras técnicas más recientemente desarrolladas como la despigmentación del iris a través del uso de láser. Esto todavía no se ha desarrollado del todo y no está aprobado por la FDA, que es la Federal Drug Administration. Entonces, también es algo que hay que tener cuidado y en todo caso, si están en algún protocolo de investigación, podría recomendarse, pero tomando las precauciones del caso. Finalmente, creo que la mejor opción segura en la actualidad para el cambio de ojos es el lente de contacto blando de color. Y nos quitamos de problemas porque tú sabes que al hacer una intervención ya sea quirúrgica o con láser, pues es una modificación que, insisto, hoy en día, particularmente para esta última alternativa que es el láser, todavía no conocemos del todo. El implante que sustituye al iris, al iris de nuestros ojos por un iris de plástico, no debe de utilizarse y está proscrito. Entonces, lo mejor, usen sus lentes de contacto. Además, se los pueden quitar y vuelven a su color natural, se van a una fiesta, a una reunión, pues se lo quitan, duran un par de horas y se acabó. Y vuelven a tener sus ojos normales sin el peligro de tener una consecuencia realmente devastadora.